Muy buenas tardes, Ecos Sports es presentado por ShopSeguros. Hoy es martes 7 de julio. Arrancamos con Deporte Internacional. La liga presentó dos innovaciones en su regreso a puerta cerrada. Por un lado, las gradas vacías se cubrieron de forma virtual, con una imagen similar a la del público. En cuanto al sonido hueco, donde resuenan en el vacío los pases y los gritos de los jugadores, se corrigió superponiendo audios del propio público, los mismos que se utilizaron en el videojuego FIFA. En tenis, luz verde para el Teams 7. La organización del torneo tomó las máximas precauciones y tras realizar 60 pruebas a los 8 tenistas participantes, confirmó que todos dieron negativo por COVID-19. El campeonato que arranca hoy y se extenderá hasta el próximo 11 de julio, se disputará en la localidad austriaca de Kuturv. En fútbol, repasamos el perfil de María Sol Muñoz, abogada de profesión y apasionada por el fútbol. Se convirtió en la primera mujer en representar a la Confederación Sudamericana de Fútbol en el Consejo de la FIFA. Dentro de sus responsabilidades, está participar en las elecciones para definir la sede del Mundial Femenino, aumentar o disminuir el número de selecciones participantes y aprobar reglamentos en el marco del balompía internacional. En wellness, esta rutina permitirá empezar desde cero con la calistenia, compuesta por ejercicios básicos como remos invertidos, encogimientos de piernas, longes y flexiones de pecho. Se logra un entrenamiento completo. El trabajo consiste en realizar 5 circuitos con 5 repeticiones por movimiento. En ranking, presentamos el top 4 de los pilotos más exitosos de Ferrari. El primer puesto le corresponde a Michael Schumacher. El Kaiser sumó 5 títulos con el equipo de Maranello. En la segunda posición se encuentra Niki Lauda, quien conquistó 2 campeonatos para el constructor italiano. Con 2 coronas y 13 victorias, Alberto Ascari ocupa la tercera casilla. Y en la cuarta ubicación está el mítico Juan Manuel Fangio, ganador de la temporada de 1956, con la escudería del cabalino rampante. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por Chop Seguros. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Revista Ecos. Hasta la próxima edición de Ecos Sports. Adrenalina, pasión y energía.